Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Preparen sus paraguas, ya que las precipitaciones continúan incrementándose y se extienden a otros puntos de territorio nacional. En esta imagen vemos las lluvias que esperamos en el transcurso de las próximas 48 horas. Parte de las lluvias más importantes estarán concentrándose a partes del estado de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas y también hacia el Valle de México, especialmente el estado de México. Hay que tomarlo en cuenta. También hacia partes del estado de Veracruz no se descarta la presencia de granizadas y fuertes rachas de viento que estarán superando los 50 kilómetros por hora, así que hay que tomarlo en cuenta. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en algunos puntos del país? Los próximos cinco días para la ciudad de México las lluvias se van a extender. Desde martes, miércoles, jueves hasta el próximo viernes con máximas de 22 a 25. El sábado esperamos 26 con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 11. En Pachuca, 18 grados para el día de hoy con probabilidad de tormentas. Mañana, un cielo nublado con máxima de 20. Jueves aumenta a 24. Viernes y sábado con probabilidad de tormentas máximas de 25. Temperaturas mínimas entre 9 y 10 grados. Para Toluca, 19 grados también con probabilidad de tormentas que se extienden hasta el día de mañana. Máxima de 20 grados. Jueves baja un poquito la probabilidad de lluvia, pero regresa el viernes con máxima de 23. Sábado alcanzando 24 con una temperatura mínima de 6. Y las condiciones para Oaxaca, 29 grados para este martes, también con probabilidad de precipitaciones. Y se extienden hasta el sábado con máximas que aumentarán de 27 a 30. Temperaturas mínimas entre 13 y 14 grados. Veremos a continuación en donde se esperan las temperaturas más calurosas para las próximas horas. De 40 a 45 grados en partes de Michoacán y de Guerrero. Y las temperaturas más bajas que se esperan para la madrugada del día de mañana en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango. Con termómetros que irán de 0 grados a 5 grados bajo cero. Y hoy hablaremos de un tipo de nubes que suelen anunciar cambios en el tiempo. Me refiero a los altocúmulos. Son nubes de media altitud, alrededor de 4 a 6 kilómetros de la superficie. Son de color blanco o gris y de aspecto aborregado. Cuando aparecen durante mañanas calurosas y húmedas, indican que podrían desarrollarse nubes de tormenta más tarde en el día. Y en la ráfaga de hoy, cuando aparecen de forma aislada, formando pequeños grupos, son presagio de buen tiempo o ausencia de lluvias. En cambio, cuando cubren el cielo, anuncian la llegada de precipitaciones. Y con esta información, regresamos contigo.